La parte importante de un enfrentamiento armado es el desenfunde La que es más importante, apuntar bien o desenfundar bien Al final del día creo que las dos son igual de importantes Si sabes pegar bien pero a la hora de desenfundar te trabas, no agarras No sirve de nada, estás en una situación normal Como decíamos nosotros, jalas el codo hacia atrás Y al jalarlo hacia atrás la mano te queda prácticamente en el arma Una vez que jalas el codo hacia atrás, en vez de pensar que la mano vaya al arma Jalas el codo hacia atrás y ahí te quedas Empuñas el arma, jalas hacia arriba Y desde que la punta del cañón libera la funda En ese momento la ves hacia adelante Y bajas el codo De ahí tu segunda mano o mano de apoyo o mano sombra Se junta con el arma Y apuntas La mano de apoyo ya viene a la zona del pecho, un poquito abajo del estómago Desenfundas, libera Giras Otra vez Última vez O Gracias.